Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Omar y el día de hoy vamos a pensar en una frase que es la frase que vamos a estar trabajando durante todo nuestro mes. Y la frase en la que vamos a trabajar es, soy responsable de mis actos. ¡Qué fuerte frase! Vamos a estar platicando acerca del ser responsable de nuestros propios actos. Y me gusta comenzar, porque siempre baso estas intenciones en base al Bhagavad Gita, y me gustaría comenzar con una frase que se encuentra en el capítulo 3, en el verso 19, y dice esto. Por lo tanto, haz siempre sin apego lo que tengas que hacer, porque actuando sin apego se alcanza la liberación. Y este verso es sumamente importante para esto que estamos trabajando este mes, porque nos habla acerca de hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es justo de lo que quiero basar toda esta intención, acerca de nuestros actos y acerca de lo que tengo que hacer. Y es las palabras en las que vamos a basarnos, es lo que tengo que hacer, se llama Dharma. Y los actos o acciones se llaman Karma. Y es bien importante que entendamos muy bien esta diferencia entre lo que es el Dharma y lo que es el Karma. Fíjate que me he encontrado en muchas ocasiones que he platicado acerca de este tema, que hay un poco de confusión de este lado del mundo acerca de lo que es el Karma y lo que es el Dharma. Y a veces tendemos a pensar que el Karma es algo malo y que el Dharma es algo bueno, ¿cierto? Y ese es un concepto erróneo para el yoga. Para yoga no existe ni bueno ni malo. Hay cosas que, si tú tienes bien claro lo que tienes que hacer en tu vida, hay acciones que tú puedes realizar que te acercan a tu propósito en la vida, Dharma. Y hay acciones que tú puedes realizar que te alejan de tu propósito en la vida, a Dharma. Entonces, una vez que entendemos esto, nos damos cuenta que todo lo que nosotros realizamos, todas nuestras acciones, nos encaminan a lo que tengo que hacer o me alejan de lo que tengo que hacer. Y bueno, pues esto es un tema sumamente importante, porque entonces quiere decir que no hay castigo por lo que yo hago, sino consecuencias. Y esto es bien diferente. Cuando yo realizo cualquier acción, lo podemos clasificar en que las acciones que yo hago me están acercando a estas cosas que yo quiero, o tengo deber u obligaciones en la vida, o estas cosas que estoy haciendo, me alejan. Y una vez que entiendo muy bien esto, puedo definir mi vida entera basada en actos, en karmas, que me acerquen o que me alejen. Y es bien padre y bien interesante verlo de esta forma, porque entonces, pues no hay cosas buenas o malas, simplemente hay cosas que me ayudan o que no me benefician, ¿cierto? Y entonces quitamos ya del concepto la palabra bueno o malo. Hay un ejemplo que nos gusta dar acerca de cuando se trabaja en el karma, y ponemos de ejemplo a un arquero. Y piensa en el arquero como aquel hacedor, ¿no? Aquel que hace. Y las flechas van a ser las acciones, las acciones o karmas. Entonces piensa en el arquero que tiene su arco, y hay flechas que ya aventó y que ya dieron en algún lugar, ¿cierto? Algún arquero jala el arco y suelta una flecha y esta flecha ya cae. Esas son acciones a las cuales ya aterrizaron y ya no puedes hacer nada acerca de ellas. Ellas van a generar algo, algo que te acerque o algo que te aleje de tu propósito en tu vida. Hay flechas que tú ya aventaste pero que todavía no aterrizan. Así que todavía no sabes si lo que hiciste va a traer contigo algo que te acerque o te aleje de tu propósito en la vida. Hay flechas que tienes en la mano que apenas van a salir, ¿ok? Que tienes el arco tenso y que estás apuntando y que apenas van a salir. Estas flechas son las más importantes porque estas flechas son aquellas sobre las cuales tú tienes completa y total injerencia. Todavía puedes pensar si esto que estás haciendo va a tener un beneficio para tu propósito en la vida o te va a alejar. Y lo más importante aún es que entendamos que tenemos una bolsa en nuestra espalda con miles de flechas que somos capaces todavía de lanzar. Y esta es la potencialidad. La potencialidad que tiene el ser humano para realizar acciones. El Bhagavad Gita es un texto que me gusta mucho porque se basa mucho en la acción. Es el yoga de la acción. Mucho de ello viene explicado en base a la acción y a la devoción sobre todo, ¿no? Pero explica muy bien los actos. Y nos hace llevar el yoga a nuestra vida diaria. Y es actuando. Actuando como nosotros podemos vivir en un estado de yoga. No podemos dejar de actuar. Siempre estamos actuando. Incluso cuando nosotros decidimos no participar o no tomar acción en algo. Eso se considera una acción. ¿Sí? La ausencia de una acción que tú decidas no actuar en algo es una acción deliberada. Tú decides no actuar en algo. ¿Ok? Entonces es bien interesante. Porque puedes hacer muchas cosas y toda la potencialidad que tú tienes como ser humano para poder alcanzar el propósito en tu vida. La búsqueda de la felicidad está en tus manos. Al final del día eres responsable de tus actos. Porque tú eres el que suelta la flecha. ¿Ok? Hay cosas que no tienes control. Por ejemplo, cuando sueltas la flecha podría atravesarse un viento y no dar la flecha en donde tú te hubiera gustado que cayera la flecha. ¿Ok? Tú realizas acciones pero podría haber cosas alrededor que puedan cambiar el desenlace de esas acciones. Sin embargo, tu intención era que cayera en un punto en específico. Y eso es importante porque si fallas una vez tienes la opción de volver a hacerlo. Y de volver a hacerlo y de volver a hacerlo hasta que te vuelvas un experto arquero. Y cada vez sea más fácil dar en el blanco en tus objetivos. ¿Ok? Pero la responsabilidad es del arquero. Es responsabilidad tuya. En el tener las manos, tu flecha y tu arco, tú tienes completa y total injerencia. Y solo es tu total y completa injerencia. Es tuya. No es de nadie más. Entonces, me gustaría que pensáramos en qué tan responsables nos hacemos de nuestros actos. Y qué tanto dejamos al destino y pensamos que somos marionetas del destino. Porque según el vagabaguita no lo somos. ¿Ok? Hay cosas para las que nacemos y tenemos un destino hacia el cual tendríamos que estar cumpliendo algunas cosas. Pero tú tienes completo poder en tus manos de realizar estas acciones que te acerquen a tu propósito en la vida. En otras ocasiones hemos hablado acerca de este propósito, de este destino. Y no va a ser el tema de hoy. Oye, si quieres busca en nuestros episodios anteriores cuando hemos hablado de uno que se llamó Hago lo que tengo que hacer. Y en este tema hablo específicamente acerca de cuál es tu dharma y cómo encontrar tu dharma. Pero ese no es el caso el día de hoy. El caso de hoy es entender que nuestra responsabilidad está en nuestros actos. Porque yo soy el hacedor de los actos. ¿Ok? Yo soy el único hacedor. Nadie hace las cosas por mí. Yo soy el que hace las cosas y por lo tanto yo soy responsable de mi vida y de mi destino. Toda la responsabilidad está en mis manos. Y una vez que yo entiendo esto, soy capaz de tomar control sobre mi destino y hacer las acciones necesarias para cambiar este destino. El mes anterior platicaba Cintia acerca de cómo nosotros podemos cambiar y proyectar la vida que nosotros queremos. Y esto es verdad. Para yoga, maya, es una ilusión de nuestra vida. Y la forma en que nosotros cambiamos esta ilusión de esta vida hacia la vida en la que nosotros queremos tener es tomando acciones. Y es justo el tema de este mes. Es realizar las acciones adecuadas hacia el propósito que yo tengo en mi vida. Te invito a que pienses cuál es tu deber en tu vida y cuáles son las acciones que requieres para poder alcanzar esos sueños que tú tienes. Porque realizando acciones es como vas a alcanzar estos sueños que tú tienes. ¿Ok? Si me quiero ganar la lotería, tengo que comprar un ticket. No puedo esperar a que el ticket o el boleto aparezca enfrente de mí por arte de magia. Si quiero ser un muy buen practicante de yoga, tengo que hacer mi sadhana completa. Hacer mis asanas, hacer mis posturas, hacer mis kriyas, mis respiraciones. Lo que yo quiera alcanzar en esta vida es necesario realizar actos relacionados hacia ello para poder alcanzarlos. Hay otro verso del Bhagavad Gita que te voy a leer también y que habla acerca de los actos que son tuyos. Es decir, que tenemos que hacer las cosas que nos corresponden a nosotros sin meternos en las responsabilidades de los demás. Y justo este verso a veces se le conoce como el verso del doble pecado. Y dice, es mejor, es en el capítulo 3 también en el verso 35 y dice, Es mejor el deber propio, aunque carezca de excelencia, que el deber ajeno bien ejecutado. Es mejor cumplir y morir en el deber propio. El deber ajeno solo trae temor y peligros. Y este verso nos habla acerca de que cuando no entendemos que nuestra vida, y solo la mía, es responsabilidad mía, y pienso que la vida de los demás también es responsabilidad mía, le estoy haciendo daño a las personas que están al lado. Piensa en que tú ayudas a alguna persona a que cumpla algo que él tiene que hacer. Dices, bueno, lo voy a ayudar a esa persona. En el momento en que tú realizas la acción que le corresponde a la otra persona, le estás quitando la oportunidad a la otra persona de cumplir con sus deberes obligatorios. Entonces, la otra persona incurre en el poder alcanzar su propósito en la vida. Y tú vas a perder tiempo que podrías estar utilizando en tus propios deberes, haciendo lo que al otro le corresponde. Entonces, es el doble pecado, porque te fallas a ti y haces que falle la otra persona. Entonces, te invito a que pensemos también en eso. ¿Cuántas veces nos confundimos y pensamos que el deber del otro también me corresponde a mí? Y eso es fallarle a la otra persona y fallarme a mí mismo. Yo soy responsable de mis actos, de los míos, únicamente de los míos. Ok, entonces, vamos a trabajar en esto durante todo el mes. Te invito a que te plantees a ti mismo, a ti misma, cuáles son tus deberes obligatorios, cuáles son los actos que tienes que realizar. Y también piensa en cómo te haces responsable de tus propios actos y qué tanto no te haces responsable de tus propios actos. ¿Cuántas veces somos víctimas del destino? ¿Cuántas veces pensamos en que todo es responsabilidad y las cosas que me han pasado son responsabilidad de los demás? Porque en el momento en que tú tomas tu propia responsabilidad, vas a cambiar tu vida. Gracias, espero que te haya gustado la intención de este mes. Por favor, escríbeme con tus dudas, ya sea en mis redes sociales o en donde encuentres este podcast. Nos vemos a la próxima. Namasté.